Muy buenas tardes, bienvenidos al RUM RUM del espectáculo de Edición Domingo. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, a ver, dice, ¿qué aplaude este muchacho? Aplaudo, el día, el sol, la buena vibra, tener trabajo, el Simi querido, a vos te aplaudo. A este equipo maravilloso de Crónica, a todos los compañeros, a la moto de Javi que la avisa en las redes sociales. Una moto se compró, Javi, impresionante. A este panel maravilloso, Estela Muñoz, bienvenida al RUM RUM, Estela. Hola, qué hermoso día de sol hoy, la gente en la calle con los chicos, bienvenidos al RUM RUM del espectáculo y con la alegría de Lío otra vez con nosotros. ¡Qué grande! Seguime, Guille, seguime con el Simi, por favor, ¿eh? Voy a hacer como hace Beto Caciela. Ustedes saben que... Ustedes miren para adelante, el señor Raúl Martorell. ¡Hola! ¿Cómo te va? Buen domingo para todos. Esto es muy Beto, ¿eh? Que está Lío de nuevo, con todas son improntas. Vamos, Marto, lo quiero ver por atrás. Todo muy bien, Nanín Timóico. ¡Miren mucho para atrás! ¡Miren cómo hace Beto! Que se ven los trutos. Como ven, mirá los... ¡Uy, lo que... No, chicos, perdón. Lo que tiene Estela acá abajo. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ay, no, no cuente, no cuente! ¡No lo cuente! ¡No, no cuente! ¡No, lo que tiene Estela! ¡No, no cuente, no cuente, por favor, no cuente! ¡Ah! ¡Ah, pará, pará! Voy a ver si Nanín Timóico tiene algo parecido. Pará. No sé, no sé qué tiene Estela. ¡No! ¡No! ¡Bueno, no! Señoras y señores, después de haberme quedado flamado... No se puede demostrar, ¿eh? Sí, bienvenida, Nanín. ¿A todos los presentes? ¿Está todo presentado? Sí, alegría de estar con Lío. ¡Ay, acá estoy! Señoras y señores, qué placer. Ayer venimos de haber llorado todos. Sí. Emocionado la historia de Lío. Vamos a conectar. ¿Tienen ganas de verlo, Lío? ¡Sí! ¡Está llego, está fósforo! ¡No podemos ser menos! Ya no estuvimos nosotros. Lo vimos desde la casa. Claro, ya se pusieron celosos al final. Claro. Tanto vivo, tanto vivo. Bueno, vamos a recibirlo a Lío, ¿tienen ganas? ¡Dale, dale! Bueno, pero antes de recibirlo a Lío, quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos los medios que han recibido, recepcionado y abrazado. Dámelo, André. Sácame el graf, así vemos todos los portales. Por favor, dame todos los portales. Ahí está. Gracias a todos los colegas. Ahí estamos viendo a los amigos de TN. Dale play nomás a la gente de la Nación. Estamos viendo todo lo que ha sucedido en redes sociales. Gracias, Clarín. Gracias que están siempre poniendo cosas maravillosas del RUMRUM. Gracias, Ciudad Magazine. Queremos agradecerle a cada uno de ellos, que son muchísimos. La gente de Teleshow, impresionante el recibimiento de Lío. La gente de Canal 13, todos con títulos muy fuertes, con la imagen de Lío, con lo que ha sucedido ayer. Aire Digital, un sitio de Santa Fe, muchísimas gracias. La gente de Mendoza, MDZ, muchísimas gracias. Todos los títulos que ustedes están viendo en pantalla. La 100, que recorre siempre las mejores informaciones del RUMRUM. Muchísimas gracias. Diario Crónica. Gracias, Diario Crónico, en nuestra casa también por esta hermosa información. Minuto AR. Gracias, gracias totales. Vamos a seguir viendo. La gente de Diario Show, que es familia. Gracias, Diario Show, también a todos. Infoveloz. Todos títulos realmente sobresalientes que están relacionados con el regreso de Lío. Rosario 3, la gente de Rosario que le hace el aguante a Lío. La gente de hace instantes. Vienen la cantidad de sitios que es lo que mueve hoy las redes sociales. El queridísimo Pablo Lalluz. Gracias, Pablo, también por tu cariño, por tu amor. El Tribuno, también un súper diario digital. Primicias Ya, gracias Godino y a todos los chicos de Primicias Ya. Un fuerte abrazo. LB12. Bueno, ahí está Lío, en distintas etapas. La Opinión Austral. Muchas gracias. La gente de TN. Y bueno, creo que están todos, ¿no? Y hay muchísimos más que perdón. La Nación, perdón, porque la verdad que son muchísimos, muchísimos. Ayer en Instagram era una cosa que no paraba a Lío. Era una cosa que no paraba, no paraba. Y bueno, como no para este torbellino, vamos a recibirlo a él. Señoras y señores, con nosotros el señor Lío Pecoraro. ¡Esa! ¡Toma! ¡Toma! Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. ¡Vengue, chiquen, vengue, chiquen, vengue! Compañeros, chiquen, vengue. Compañeros, chiquen, vengue. ¡Qué alegría encontrarme otra vez con ustedes! Muy emocionado, Fer, querido, por la cantidad de réplicas del programa de ayer, por tanta gente que nos vio, por tanta gente que estuvo pegada ahí, al lado de la tele, frente a la tele, esperando mi regreso. Y me quiero hacer eco de lo que decías vos, una simple muestra de todos los portales a nivel nacional que han levantado la noticia de mi regreso, de mi emoción. Así que estoy súper, súper, súper feliz. Y un abrazo enorme a todo ese panel hermoso de gente que está ahí trabajando ya hace casi dos años con nosotros. Te digo que están celosos, porque ayer fue tan fuerte. Dice, mira, Estela, me voy hacia ellos, me voy. Totalmente. Me voy hacia ellos porque... Yo quiero una gorra de esas. Estela, Estela, cuando la llegué me dice, yo quiero que cuente cómo Lío me eligió a mí para estar en el rumrum. Ah, ¿qué te parece? Entonces, Lío, quiero que nos cuentes qué viste en Estela para que esté en el rumrum. Yo en Estelita la conozco desde cuando estaba con Galán en Teledos Informa, en Teledos, era el canal de García, lo que después fue Crónica, en Río Bamba 280, pero la conozco también cuando en el año 85 hacía, si lo sabe, cante en Rosario con Roberto Galán. O sea que... Estela, Maris Muñoz. De la época de Dorita Delgado, de Dorita Delgado, Sandra Míguez, Paula Iraola y tantísimas secretarias más. Y desde ahí la quiero a Estelita. Claro. Desde ahí no tenemos un vínculo con Estelita de todos los días. No. Pero yo desde ahí la quiero, la adopté como el público. Bueno, mientras arreglamos una cuestión técnica con vos, Lío, le voy a preguntar a Martorell, vos lo vas a seguir escuchando. Martorell, ¿vos cómo lo conociste, Lío? Bueno, yo a mí me encantaría que Lío lo cuente él y lo grafique, ¿no? Porque él es actor. Sí, pero contame vos mientras... Nos conocimos en América, estaba haciendo un casting para qué sé yo y apareció Lío Pecoraro, Fernando Piaggio y dos personas más. A ver si vos me recordás quiénes eran. Sí, bueno, Laurita, la hermana de Lío, que fue donante. Y otro chico rosarino que se había acoplado con nosotros. Por supuesto, pero yo te voy a contar una cosa. Había uno chiquito que decía, bueno, ustedes se callan, porque yo cuántos minutos les di para que me contaran. Tengo que contar la verdad. Sí, 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 sí. Un día por el pasillo de América queríamos preguntarle al productor, que era Martorell. Más bravo que la Chiarello. Hicimos frenarlo para preguntar. El director de casting era. Claro. Y Martorell nos dice, chicos, yo tengo solamente tres minutos para hablar con usted. Una cosa como diciendo... ¡Oh, no, Martorell! Le dije tres minutos y que sea importante. Y que sea importante. El chiquito, me hablaban todos juntos. Y el chiquito, Lío Pecorado, le dijo, cállense ustedes, hablo yo. Y él habló y me contó que tenían que viajar. Y ahí empezó nuestra relación con Martorell hace muchos años. Vamos a contar que era, qué sé yo, que la producción, el productor era Franco Macri. El señor Macri. Que siempre me decía de usted... El papá del expresidente. Claro, y me decía siempre, qué despiertos esos dos chicos después en la tribuna desde arriba. Bueno, obviamente. Mirá dónde están los dos chicos. Mirá, están los dos chicos. No, porque aparte yo lo he contado, pero hemos mentido en ese casting la edad. Claro, yo no sabía. Ya estábamos veteranos. Y era ponerle hasta diecisiete. Diecisiete. Y nosotros ya teníamos, viste, veinte y algo. Yo era el mentiroso. Claro, yo era el mentiroso. La productora era Andrea Stiebel. Yo era el jefe de casting. Un cariño, un cariño. Hizo un casting a nivel nacional y había dos cuadras y ustedes se tenían que volver a Rosario. Totalmente. Sí, totalmente. Le quiero preguntar. ¿Macri sabía como para estar dentro de eso? ¿O era porque era la pareja en ese entonces de Flavia Palmier? No, no, en ese momento era... Pero él sabía. Era la pareja, sí. Pero él sabía de espectáculos, sabía dónde se metía o no. No, 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 él era el productor. No, Macri ponía la plata. Él ponía la plata. No, bueno, yo sí sabía poner la plata. Como estaba conmigo en el control y leía a la tribuna de chicos, me decía, qué despierto esos dos chicos. Le digo, viste, son de futuro, le dije yo. Si me metía el respeto a Sofovich cuando pisaba el piso, cuando entraba Franco, era la misma sensación. Sí, yo supongo que sí, pero yo no porque tenía mucha confianza con él, porque era la pareja de mi amiga. Sí, claro. Claro, bueno, de tu ex amiga. Sí, pero todo cambió con la pandemia. Ah, todo cambió. Sí, 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 ha cambiado con la pandemia. No recuerdo. Estoy hablando de Flavia Palmier. Yo la quiero igual. Ahí, que ahora quiero saber lo de Naninti Módico también, Lío. A ver si ahí podemos recepcionar de mejor. Adelante, adelante, Lío. Ahí estamos, ahí estamos. Adelante, estoy acá, sigo en el mismo lugar. Bueno, 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 bueno. Acá estamos. Bueno, escuchaste los tres minutos que no había dado Martorell y ahora quedó lo de Naninti Módico, que le tenés también una admiración muy, pero muy grande. Y a Naninti la conozco de toda la vida. Yo creo que nací en una época equivocada, porque yo debería haber nacido 30 años antes, porque yo amo toda esa época, toda la época de la televisión de antes, de los espectáculos de antes, yo la amo. Yo no quisiera pensar. No quisiera pensar en si Romay se levanta de la tumba. Pobre. ¿Qué pasaría? Se vuelve al sarcófago. O sea, imagínate. Yo creo que si Romay... No, es terrible. ¿Cómo está la televisión? Porque el otro día te escuchaba, Fer, que decías la televisión en crisis. Bueno, hace rato que la televisión está en crisis. Sí, bueno, Lío, la televisión está en crisis porque venimos de un programa de Mariana Fabiani que está siendo levantado y que nosotros acá hemos leído la carta y que nos dio mucho pesar. No sé realmente cuánto le queda al aire a Mariana, pero ya anunciaron en el retiro. Una semana. Una semana. Una semana. Yo sé, yo sé que, Diego, vos tenés información que el nuevo programa, atención, nuevo programa que va a reemplazar la grilla, ya hay un despilote bárbaro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque como anunció Ángel Debrito en redes sociales, que nosotros también teníamos paralelamente esa información, pero lo anunció primero Ángel, se incorpora Horacio Cava, chicos, al programa del Pollo a la mañana, ¿sí? Que vuelve. Sí, sí, manejábamos la información a la par de Ángel y cuando vimos que lo tuiteó Ángel, no lo quisimos tuitear para que no parezca que nos estábamos copiando la información, pero en ese momento mismo nos enterábamos de que Cava, después de la polémica salida de polémica en el bar, valga el juego de palabras, no sé si es una especie de desagradecimiento para con Mariana o con justamente Gustavo Sofovich y las palabras que tuvo para Gustavo en el tuit, en el tuit que publicó, más la nota que Sofovich, Gustavo le da a Ángel. Bueno, después se vino toda esta menesunda en donde Cava le inicia acciones legales a Sofovich y no sé si Sofovich le va a iniciar acciones legales a Cava, pero por otro lado... Era necesario el juicio, era necesario el juicio. No, no, es terrible, pero aparte les quiero contar otra cosa, chicos. A ver, a ver. El quilombo que se armó nuevamente, en este programa fue, ¿no? Que contamos en el rumruño. ¿Dónde va a ser, Leo? ¿Dónde va a ser, Leo? Digo, en este programa contamos la mala relación de Jujuy Jiménez y Horacio Cava. Es el rumrum del espectáculo. Y hoy lo contó lo de Juanita Jujuy. Por algo tengo la taza. Claro. Bueno, a eso voy, a eso voy, Raúl. Jujuy hoy, una vez más, volvió a arremeter contra Horacio Cava. Y con él la maltrataba. Era imposible trabajar con él. Por algo cuando yo le pregunté a Estelita, Estelita, ¿Horacio sería tu tipo? No. No, me dijo. No. Cuando le pregunté, no. Y ahora tiene que ir de panelista, chicos, ¿eh? Y ahora va a... A ver, yo quiero decir una cosa. No está... No está mal, es un trabajo. No está mal, es un trabajo y muy buen trabajo. Es un laburo, es un laburo. Es un laburo está mal. Es un laburo. Es un lugar muy deseado por toda la gente del medio. Pero convengamos que cuando vos llegás a ser conductor... Conductor. Conductor. El panelista ya quedó como en un pasado. Claro. ¿Sabes lo que pasa, chicos? ¿Qué pasa? Es que Horacio, Horacio Fer, todavía tenía un backup importante para seguir conduciendo. Es más, tenía la posibilidad de la vuelta al aire. Se le cae un proyecto en América, un proyecto que inclusive creo que iba a competir con nosotros, que se lo iban a dar los domingos para América... Es verdad. ...alguien, América 24. Y no se lo dieron, a raíz de toda la polémica. Que al final quedó Montero, ¿no? En ese programa. Claro, claro. Sí, que también está medio asustado, Leo. Y bueno, lo que pasa es que... Es difícil. El rumrum es fuerte. Y muchachos, ¿saben lo que pasa? Como dijo Fer, el rumrum es el rumrum. Paso más. Yo no entiendo por qué no juicio. Bueno, poneme música de tensión de nuevo. Escándalo en ese armado de programa. Yo sé que Leo habló hace minutos nada más con alguien, Leo, no sé si lo puede decir o no. Un panelista muy, un tipo con un título, un nombre espectacular. El amigo de Chiarello, amigo de... Amigo, vos lo conocés muy bien, lo conoce Guille Castro. Pero a mí se me hace que ese programa... Yo, por ejemplo, vivo el panel del rumrum. Y acá no noto celos, por lo menos no noto. A lo mejor ustedes... Pero noto que el programa que se viene en la pantalla del 13 a reemplazar a Mariana Fabiani... Hay una guerra de egos... De por sí. Lo que pasa... A ver, Leo. Lo que pasa a Fer, me parece a mí... Yo hoy estuve hablando con integrantes del... Con un integrante puntual del panel del Pollo Álvaro. Que me alegra que vuelva a tener laburo porque el pollo es de nuestra... Mirá, Tom y Vente, Ángel, Fernando Piaggio... Gracias. Quien les habla. Santiago del Moro. Somos todos pibes de la misma camada. El chino Leonis. Algunos pueden llegar antes, otros pueden llegar después. Me parece que lo importante es poder mantenerse, ¿no? Sí, sí. Porque llegar puede llegar cualquiera. A mí me costó un huevo llegar. A vos también, Fer. Sí, totalmente. Entonces, como dije ayer, nadie nos regaló nada. Nada. Pero también me doy cuenta... También me doy cuenta que así como subís de un ondazo, de un ondazo te bajan. Entonces, hay que hacer el caminito de hormiga, como hicimos nosotros, para sentir una especie de... Pero, Bolio, viste la tecla. ¿Qué querés que te digan Anín Timóico y Esterita y Raúl, que conocen el medio, tienen la Biblia? A ver los que vimos caer. Anín, vos viste gente allá arriba, viste gente abajo, viste gente... Pero viste gente en... Mirá, me acuerdo de un dicho muy serio, muy serio para tener en cuenta. Fíjate bien la gente que dejás al subir, porque la volverás a encontrar al bajar. Vos sabés que ese cartel... Repetime la frase. Ese cartel, ¿sabés dónde está? ¿Dónde está? En la escalera de la Asociación de Actores, chicos. Sí, claro. En la Asociación de Actores, yo lo vi muchas veces. Repetime la frase, Anín. Fíjate bien la gente que dejás al subir, porque la volverás a encontrar al bajar. ¡Apa! Y hay gente que no sabe, que se cree su propia historia. Yo lo tengo parecido. A ver. Tratá de igual manera cuando estás subiendo a la gente, porque te la vas a volver a encontrar cuando estés bajando. Muy bien. Eso pinta claramente lo que es nuestra carrera. Pero miro a Martorell, porque nosotros lo cargamos a Martorell, porque él hacía un juego de ese poder que tenía, un juego lindo de autoridad. Y cuando nosotros lo frenamos en esta anécdota, nos dijo, chicos, yo le hubiera solamente tres minutos para que... Pero contame que está hecho con humor. Cinco, cinco eran. Cinco eran. Cinco minutos. Había tres cuadras de chicos de todo el país. Claro, claro. O sea, no me podía parar a hablar con nadie. Con nadie. Con nadie. Y a ustedes les presté atención porque había un chiquito... Pedro Franco Macri, porque te pagaba el sueldo. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, en esta guerra y en esta crisis de los que se van, a mí te digo la verdad, me dio mucha pena el programa de Mariana Fabiani que no pueda prender. Y ahí te das cuenta, Lío, como un programa que despidieron al pollo, lo escupió la pantalla. Chao, pollo. Un programa que me día bien. Y un programa que me día bien. Y además despidieron que no entraba en el promedio del canal. Vamos a contarle a la gente que le interesa hablar de televisión. En la televisión abierta, el promedio de los canales va de 12 del mediodía a 12 de la noche. A diferencia de los canales de cable que van de 7 a 24, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cualquier programa que a la mañana mida 10 puntos, está bueno para el canal. Pero no le entra en lo que va a ser el promedio del canal. Por eso, con la vuelta de Ángel ahora de 11 a 13, esa hora de 12 a 1 le va a ayudar al canal. Sobre todo por la competencia directa de Flor Peña, que a Mariana, lamentablemente, la doblan rating. Y Mariana, en los últimos tres intentos, no tuvo suerte con el programa. Lío, aguardame un minuto, un minuto, un segundo. Me voy a la 2, Guille, me voy a la 2. Aguardame un minuto. Bueno, atención, acaba de llegar a piso Isabela Jones. Ella es una excelente actriz que viene de trabajar en teatro en Mar del Plata. Le tocó la pandemia con muchos actores. Es quien tiene el testimonio positivo en el mundo lo toque. Ustedes saben que el mundo lo toque al doctor quedó expuesto con muchas situaciones en contra y negativas. Ya vamos a ir a ese tema, pero hoy vamos a presentar el testimonio de nuestra queridísima Isabela Jones, que nos viene a contar a piso muchas cosas entre ellas que tiene una buena experiencia al lado del doctor lo toque. Y por otra parte, vamos a presentar a nuestra queridísima Fabi Aquin. Fabi, bienvenida al RUMRUM. Adelante, Fabi, querida. ¿Cómo estás? Ahí estás. Hola, ¿cómo estás? Feliz, feliz de escuchar y verlo a Lío. Feliz y emocionada. Ahí comparte en pantalla con Lío. Lío, la podés saludar a Fabi. Hola, Fabi, querida. Un placer encontrarnos por lo menos por ahora a través de la pantalla. Después cuando yo regrese al piso y después cuando vos vengas al piso también. Así que estamos muy felices de todo lo que ocurrió ayer y de toda la buena energía que uno va recibiendo por parte de la gente, Fabi, querida. Exactamente. Qué lindo, qué lindo, qué lindo escucharlos, qué lindo escucharte, Lío. La verdad que me pones feliz. Yo sabía porque pedí tanto a los ángeles, creo tanto en ellos y sé que nos acompañan permanentemente. Pedí tanto por tu bienestar, por tu salud. Y gracias a Dios y a la Virgen, todo el rezo de todas las personas que te queremos, acá te tenemos. Así que una alegría enorme, siento. Vamos para el frente, querida. Vamos para el frente, no más. Bueno, volvamos la televisión en crisis. Atención. Mi querida Fabi, se va un programa que lo anticipamos acá en el Rundón del Espectáculo, el de Mariana Fabiani. Lamentamos la partida porque hay gente que se queda sin trabajo. No, Esterita, Raúl, Naní, pero ingresa un programa que estaba bien, lo sacaron al pollo, lo mandaron al horno, el pollo pensaba que nunca más volvía, por lo menos con ese programa. Estaba bien, pollo. Y estaba espectacular y de golpe, che, pollo, tenés que volver de nuevo. O sea, en poco tiempo, no es que pasó un año, dos años. A ver, para interpretar las energías, lo que dicen las cartas de Tarot con respecto a lo que es la televisión en crisis, ¿cómo pensás que le va a ir también, mi querida Fabi, a Horacio Cavac, que viene de manejarse con energías fuertes, polémicas, ¿no? Muy pescadas las energías. En ese panel, en el panel de pollo, programa nuevo que ingresa. Te escuchamos, Fabi. Bueno, a ver, el programa. ¿El programa es cuándo? ¿Más o menos la fecha la tienen o no se puede decir? Digo, la fecha... El 12, el 12 de julio. 12 de julio. Bien. Bueno, a ver, yo saco una carta acá. ¿Ustedes la ven bien? Sí. Bueno, me sale que el programa va a ser un éxito, chicos. Le va a ir muy bien al pollo. Muy bien, bien, bien. Es el amuro, vamos. El pollo, sí. Vamos, pollo. Vamos para adelante y le va a ir bien. Con respecto a Horacio, va a estar bien. A ver, todos nos equivocamos en la vida, las energías. Lo importante es tener trabajo, tener salud. Y el programa va a ser un éxito, chicos. Así que a darle para adelante. Me salió perfecta la carta, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, bien, bien por ello. Ahora, ¿qué pasa, Fabi, cuando vos te encontrás con un proyecto que pinta bien, que fue exitoso, que está todo bien, pero te encontrás con... Tengo que sumar gente. Y a veces hay gente que, no lo digo por Horacio Cava, digo, hay gente que no está limpia de energía, que necesita sumarse después de haber pasado por muchas. Digo, ¿cómo es la energía hoy de Horacio Cava? ¿La puede limpiar? ¿Está al alcance de poder llegar limpio? Él renegó mucho de todo lo que le pasó, chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy feo lo que le ha pasado. Bueno, me gusta tu pregunta. ¿Cómo está la energía hoy de Horacio? Horacio hoy, con todo el respeto, siempre lo voy a decir, pero siempre me manejo con la verdad. Hoy Horacio está para abajo, ¿sí? Con la energía. Horacio Cava. Pará, 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 Fabi, pará. Pará que me voy al panel, Guille, me voy a la nueve. Pará, chicos, ¿se dieron cuenta, tío, panel? Sí. O sea, está para abajo y aparte lo demuestran este enojo con iúdica. Bueno, a eso me respeto. No debe querer volver como panelista. ¿Cómo decís, Nanín? Que no debe querer volver como panelista. ¿Te dará vergüenza? No creo. A mí me parece que le pesa mucho lo que pasó con Jujuy. Nadie se lo puede sacar porque fue como un maltrato al aire, que lo vimos todos, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, no. Él tiene que reconstruirse. A ver, Raúl. Raúl, te escuchamos. No fue como un maltrato. Sofía, después que lo contamos nosotros, salió que fue un maltrato. Sí, perdón. Perdón, que me expresé mal. Fue un maltrato. Sofía la pasó muy mal, chicos. Muy mal. Pero cuando nosotros lo contábamos, perdóname, Fabi, cuando nosotros lo contábamos, todo el mundo calla boca. Sí. Sí, es verdad. Fue salen a decir, ah, yo lo contaba. Cuando nosotros lo contábamos, se negaba a todo. Todo el tiempo se negaba a todo, exactamente. Cuando nosotros lo contábamos, perdón, Fabiana, le pesó esto a Horacio Cava que el maltrato que hizo con esta niña, porque es una niña, ¿eh? Sí, sí, ¿qué tal, Raúl? Sí, es una niña. No se puede maltratar a nadie, a nadie. A nadie. Pero no, perdón. Todo es carna. A ver qué es esto. Pero no solamente el maltrato, sino lo que él demostraba que ella era como analfabeta al lado de él. Ah, claro. Claro, la subestimación. Totalmente. Permite que la agarrabe, uno genera karma. Claro, le hacía preguntas para ver que ella no lo pensara bien. Dijo karma, Fabi. ¿Qué es el karma, Fabi? El karma es lo que uno decreta. Si vos pensás mal, si vos obras mal, y mal te va a venir. Si vos pensás bien, tenés los pensamientos positivos, le das para adelante y no corobás al otro, y te van a pasar cosas buenas. Acá me salen broncas, resentimientos, ¿sí? Hay cosas que, lamentablemente, uno va a ir arrastrando. Si uno piensa bien, chicos, eso es karma. Es decretar, decretar lo positivo. Pero bueno, por eso yo siempre digo a la gente, no generen karma. ¿El Estado de él puede agarrar y traer algún malestar dentro de todos los otros compañeros que van a estar en ese programa? Si él está bajo... ¿Cómo estás, Celita? ¿Cómo andás, mi amor? ¿Bien? Sí, bien, corazón. Y mirá, yo noto que hay malestar, que va a haber un poco de, como decir, bueno, vamos a partir de acá y le vamos a sonar para adelante. Claro. ¿Por qué? Porque si van a estar todos juntos en un nuevo comienzo, en un nuevo proyecto, en un programa que ya se viene al aire, hay que dejar todo lo que uno se equivocó, lo que uno hizo. Sí, yo pido la palabra, pido la palabra, Fabi. A mí me da la palabra. Quiero defender el rubro, yo hoy estoy en otro lugar, gracias a Dios, una evolución. Fui mucho tiempo con Lío, fuimos panelistas. Quiero valorar, quiero resaltar la labor de panelista. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, como están los compañeros, porque parece que estamos diciendo panelistas como, Horacio, como si fuese... No, nada que sea, no. Pero también quiero... No, los panelistas son... A mí me encanta lo que hacen. Pero además, Fabi... Es un trabajo hermoso, yo valoro todo el trabajo de todos. Quiero hacer una... Los que están en la cámara y los que están detrás. Claro, pero también quiero hacer una salvedad o una comparación. Cuando uno cuesta tanto llegar a una conducción, que el paso previo es el panelista, ¿no es cierto? El panelista que después se transforma en conductor, cuando tiene la posibilidad. Entonces, lo que traemos acá al debate es, Horacio, tantos años de conductor de evento, tantos años de conductor de la jaula de la moda, tantos años del frente de la conducción, si se banca, ser panelista que te digan... Bueno, porque el que conduce tiene que ir poniendo... Es el que da los tiempos. Tiene que ir poniéndolo. Por eso digo, ¿cómo asume el panelismo? A ver, yo creo que él generó karma por su ego. ¿Otra vez el karma? Por su ego, por el yo soy, porque yo soy superior, porque yo sé, porque estudié, por lo que fuera. Soy una persona exitosa. A lo mejor es lo suficientemente inteligente para empezar a generar dharma. ¿O no, Fabiana? O sea, generar cosas buenas. Tiene que ver con lo que decís. Tiene que ver con lo que decís. Y le voy a decir algo. Si él aprende a generar cosas buenas para él y para los demás, si es inteligente, va a poder hacer el programa. Dame foto de Horacio Cava, dame material de Horacio para... Tiene una facha que hay que ponerlo, Horacio. Digo, ahí está, déjame Horacio, déjalo ahí, mientras Fabi hace la devolución. Fabi, adelante. Les voy a decir algo, que me vino ahora mirando esta carta que salió acá, que la estoy viendo a través de la pantalla. Les voy a decir algo. Horacio, le va a dar para adelante. Sí, me sale el pensamiento, pero ¿qué pasa? A él le tocó ahora este lado de panelista, que honro ser panelista y estar de ese lado, porque él ahora va a ver todo. A ver, cuando estás allá arriba, pero después te van cambiando, tenés que valorar todo. Claro. Tenés trabajo. Entonces, va a estar bien, va a estar bien, va a salir adelante, pero por algo hoy va a estar donde está. Que es un lugar buenísimo, que yo siempre agradezco a Dios todos los trabajos que me dan. Pero es así, hay que valorar. Como decía Fabi, Lío, hace minutos nada más terminó de hablar con una figura que tiene información, Lío, de lo que va a ser la mañana. Lo bueno de recuperar a Lío, que siempre está con nosotros, es que mientras nosotros estamos al aire, es todo el tiempo información, 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 Whatsapp, Whatsapp. Y le van aportando todo el tiempo datos, datos, datos. Y antes de comenzar el aire, se comunicó con uno de los posibles panelistas que puede llegar a estar al lado del Pollo Álvarez. Es así, Lío, ¿qué podés contar y qué no podés contar? No puedo contar nada, Fer. No puedo contar nada porque fue una comunicación privada en donde me dijeron, sí, sí, vuelvo a trabajar aparentemente, pero todavía contrato no firme. Perfecto, nos quedamos ahí. Estoy hablando de un... Te pregunto, ¿es un número uno? Es un hombre del medio, una persona que ha trabajado mucho en el medio. Ok, ok, chicos, no den nombre por la duda. No, no, el que piensa de la contratación, bueno, supongamos que la regla de Horacio Kavak en ese programa, o no te comentó nada de sus compañeros. No, 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 me habló solo de él y me guardo el nombre porque todavía no puso la firma. No, 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 está bien. Entonces, no... Está, está, me parece que tiene... No, no. Mantenés el código, fijate si te vuelve a escribir, por ahí a lo mejor antes que termine el programa tenemos la información. Sí, 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 es complicado. Tenemos la información. La persona que esté al lado del pollo, Álvarez, va a ser una persona, no importa si no sabemos quién es... No, 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 la persona que va a estar al lado del pollo es Sandra Gorghi porque ya está la promoción al aire de ellos dos. Ah, mira, sí, me encanta Sandra. Pero la persona que esté también es una persona que se va a ganar, se ganó su lugar, una persona muy inteligente, muy detallista, sí, y muy líder también. Así que, sea quien sea, va a ser un éxito. El programa me gusta, ¿eh? Me gusta lo grande. Para él le vas a super, super, que es el laburo para todos, Fabi. Fabi, querida, te queremos agradecer como siempre, te mandamos un beso gigantesco, que pases un lindo fin de domingo, mi amor, un beso enorme. Chicos, un cariño enorme, me alegro de verdad con todo mi corazón que te he tenido. Un beso enorme a los chicos y a todos, nos vemos el próximo domingo. Un beso, un beso grande. Bueno, lo anticipábamos recién. Atención, chicos. Atención porque está relacionado... ¿Ustedes escucharon hablar del doctor Lotoki? Sí. Varias veces, ¿sí? Varias veces, sí. Yo he contado acá mi experiencia que no tiene nada que ver con los relatos que fuimos escuchando. Vamos con ese tema, André, con lo de Lotoki, por favor. Bueno, yo conté que hace años tuve una consulta con el doctor Lotoki, me fui a su consultorio, él venía mucho a un programa que yo participaba, que era informadísimo, y esta cosa que uno... Nada, mi intención era sacarme un rollito que tenía en el abdomen, estaban como muy en auge las operaciones. Y entonces, bueno, tengo una entrevista con el doctor y lo que yo cuento, que a mí me atendió súper bien, que fue un tipo muy seductor dentro de la profesión, a eso me refiero, un tipo muy agradable, muy amable. Él me dijo, Fer, yo que vos no me tocaría, me dijo, no es algo como para meter, pero si vos querés, los pasos son estos, estos, estos. La decisión la tenías vos. La decisión, o sea que con la experiencia mía, chicos, fue buena en la consulta. La consulta, claro. Y es, te hablo de una consulta, no te hablo ni de ningún tratamiento ni nada por el estilo. Hoy la convocamos a ella, ella es una persona bellísima, estoy hablando de Isabela Jones. Bienvenida, Isabela Lournú. Con un fuerte aplauso la recibimos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy feliz de estar acá cuando está Lío, cuando estás vos. Qué lindo, corazón. Los miro siempre ustedes, todos los domingos. Sí, totalmente. Vení de trabajar en pandemia, lo que costó Mar del Plata, ¿no? Y después ganar peso, subir de peso, después de Mar del Plata, estar con todo. Las pandemias me matan a mí, me como la vida. A todos. Te voy a pedir que en el lugar te pares para mostrarle al público el cuerpo de esta mujer que es bellísima. No, pero engordé, por favor. No, ¿a dónde? ¿A dónde? No, no, ya quisiera engordar así. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Isabela. Bueno, nos llamó mucho la... Estás bellísima, corazón. Gracias, mi amor, vos sos divina, hermosa. Vos sabés que nos llamó mucho la atención cuando empezamos a escuchar los testimonios. Si lo podemos asumir a Lío, también con Lío decíamos, qué loco, porque era todo lo que se escuchaba mediáticamente, todas críticas hacia el doctor. Y vos tenés una buena experiencia con... Buenísima experiencia. Contanos. Yo les quiero contar primero algo. Yo a los 16 años, bueno, primero de todo soy trans. A los 16 años tuve un tumor encapsulado entre la vejiga y una arteria. Y me operé en Uruguay, porque yo soy uruguaya. Sí, sí. Los doctores que me operaron, como me lo hicieron tan de urgencia, me dejaron un matambre desde acá a acá. Y era un horror. La primera temporada que hice en Mar del Plata. O sea, son esas cicatrices de antes, digo de antes porque conozco a mucha gente que le ha quedado como cicatrices que te marcan para toda la vida, justamente, ¿no? Un matambre, como hacer un matambre, que a mí me encanta cocinar, hacer un matambre. Me dejaron un matambre. Y te costaba verte, te costaba verte al espejo. Y para trabajar me tenían que esconder, en la primera temporada que hice, me tenían que poner toda ropa para esconder eso. Ok. Era un horror. Un horror. Y el doctor... Perdón, me emociono. Me arregló todo eso y me dejó sin esa marca que me recordaba siempre ese momento tan duro que pasé a los 16 años. Podríamos sacarse como 20 años de encima. Y aparte me sacó grasita y otras cositas. Sí, sí, sí. Que como mujeres trans a veces somos... tenemos que pasar por... por un... Por distintas etapas, ¿no? Claro, etapas difíciles de operaciones. De operaciones que digo, con esto de la ley que ha salido, que nos alegramos mucho. Impresionante. Que yo decía, por un lado me alegra y por el otro lado me enojo porque digo, decía, tenemos que... tiene que haber una junta para que haya una ley y un respeto hacia la persona. Pero chico... O sea, ¿no? Claro. Estamos al 20-21. 20... Pero estamos tan retrasados de tiempo. Total. Lío, estás ahí, perdón, porque... A ver si Lío... Sí, sí, estoy escuchando lo que dice Isabela atentamente. Sí. Y está bien si ella tiene una buena experiencia o tuvo una buena experiencia. Pues lo toque que salga a defenderlo porque hemos visto, hay otros casos que lo defienden, como por ejemplo Mónica Farro. Sí, sí. Pero también hay muchas denuncias en contra de Aníbal y pagando una fianza de una suma importantísima de dinero, de 5 millones de pesos. Es que él está hoy libre, lo habíamos hablado con la abogada, ha salido respetuosamente la abogada. O sea, nosotros no tenemos ninguna situación ni en contra ni a favor de Aníbal Otoque. Simplemente escuchamos un testimonio como escuchamos el otro. Ahora, Isabela, la intención tuya es salir a defenderlo a Aníbal. ¿Por qué es? Me parece una gran hipocresía que la gente se la agarre con una persona que es un doctor, un cirujano, él tiene que alimentar a su familia también. Ajá. ¿Y por qué no nos agarramos con los políticos, con gente que también mata gente, que la gente se está muriendo de hambre en distintos gobiernos? No estoy atacando un gobierno, estoy atacando todos los gobiernos. No, pero digo, más allá de mirar cada uno, creo que hay que atacar cada error en su carril, pero me refiero con respecto a la función de él como médico. ¿Vos estás conforme? ¿Qué te pasa cuando vos, por ejemplo, ves, no sé, a Virginia Gallardo o a Silvina Luna? Las entiendo, las entiendo y las apoyo en el lugar que están ellas, pero todas sabemos en lo que nos metemos cuando nos vamos a operar. Sabemos los viejos. Pero eso no significa que uno termine muerto o uno significa con una cirugía. Que hablo de lo que se escucha, no digo que haya pasado, porque los únicos que van a dictaminar es la justicia, que fue lo que pasó. Totalmente. O sea, nosotros tomamos de lo que escuchamos, es más, yo sé que hay mucha gente que se quejó televisivamente y que no fue a hacer la denuncia, ¿eh? Dicho por el mismo doctor Lotto, que dice, hay denuncias que son en televisión y no llegaron a formalizarse. Y obviamente que Lottoqui tiene la posibilidad de venir también al programa y defenderse, como lo hizo su abogada, que lo defendió y explicó lo que explicó hace un par de semanas largas en el programa. Pero volviendo a lo de Isabela, vos decías, Fer, que venía de una temporada, porque ella también es artista y viene de laburar mucho en el medio. ¿Y cómo te ha tratado todo este proceso de pandemia en donde tantos artistas no han podido trabajar, Isabela? Me parece un horror. Me parece un horror que los artistas no puedan trabajar. Y estar ya el segundo año en cuarentena, gracias a Dios, se están abriendo las cosas. Gracias a Dios, se están abriendo las cosas. Pero es un horror ya pasar por esto, pero algo tenemos que aprender como seres humanos de todo esto. Y no dejar que el gobierno se meta tanto en nuestras vidas. No digo el gobierno argentino, digo el gobierno mundial se meta tanto en nuestras vidas. En general, no dejar que nos controlen, sí cuidarnos, pero no al control gubernamental. Claro. Vos, perdón, Isabela, sos muy bella, ¿eh? Gracias, muy bella. Como dice el nombre, Isabela, Isabela. Isabela. Vos cantás, bailás, actuás. Sos una mujer muy completa, ¿verdad? No, bailar, bailar, me tenés que enseñar vos a bailar. Pero yo he visto los videos y lo hacés muy bien, ya que vemos muchas en la tele que no bailan nada. ¿Cómo es ser, haber transitado también, porque eso lo has aprendido desde chica, ser hija de pastores? En cierta forma es como una espada de doble filo. Me hicieron muy bien por un lado y muy mal por el otro. Porque hoy me veo una persona completa gracias a mi fe, que todavía la mantengo. Soy muy creyente en Dios y siempre estoy orando por vos, Lío, por tu salud, que Dios te restaure, que te sane completamente. Y me dieron eso. Pero en lo que estoy en contra es en contra del establecimiento de las religiones. Isabela, perdón que me llama la atención esto de ser hija de pastores, participabas cantando en la iglesia, ¿no? Es que a mí me llamaban pastora de alabanza, pastor de alabanza, entonces había otros pastores. ¿Tenés alguna canción que recuerdas como para cantar un poquito? Porque te juro que si hay algo que fascino son las canciones de iglesias que te pegan en el corazón. Esas que hablan de Dios, me encantan y las respeto mucho. ¿Tenés algo como para...? A ver, una que me acuerdo. Algo que te venga así, que te baje. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Esa era una de mis favoritas. Sí, me dijo Carmen Barbieri que cantás fabuloso. No, bueno, es que canta. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otra cosita? ¿Otra cosa que sepas cantar? Me gustaría algo de iglesia. Algo que no sea... ¿De qué religión? Perdón, ¿de qué religión es? Evangelico. Evangelico. Claro, hija de pastores. Claro, claro, sí, sí, sí. Una iglesia grandísima, entonces eran como conciertos. Dicen que para cantar hay que pararse, así que señora, mi querida... Tal cual, la inspiración, pero con eso lo gorda que estoy, por Dios. No, 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 no. Ay, no, ni los rollitos. No, es hermosa. Y además, Isabela, permítime. Sí, mi amor. No es el mensaje que hay que dar. Claro. O sea, porque por ahí lo que el espejo le devuelve a uno, que quizás no es lo que uno quiere. Sí. Estás en un medio de comunicación, sos una profesional, estás bárbara. Estás bárbara. Sí, bárbara. Entonces, hay que estimular a la gente a que esté bien. Así que vamos con eso. Aceptarse. Aceptarse. Exactamente. Aceptarse y mejorarse. Exactamente. Está bellísima. Bueno, en ese escenario que tenemos ahí, que vienen muchos artistas, ¿qué querés cantarnos? Es que yo, realmente, canciones... ¿Cuál es la canción que te gusta cuando estás sola? O si no, otra canción que no sea de iglesia. O si no, otra vez. Realmente me quedaron grabadas las canciones de iglesia en la cabeza. Sí, algún estribillo. Mirá que ahora está el... Viste, nosotros le ponemos el botón de la voz. Bom, 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 bom. ¿Cuál es la canción que vos cantás cuando estás sola en la cama? ¿La que estás así? Bueno, últimamente estoy practicando canciones líricas para un proyecto que vamos a hacer, que va a estar muy bueno, que va a ser algo de época. ¡Ah! Sí, sí, sí. A ver, un poco, a ver. Queremos escucharte. Esto me aprieta mucho. A ver, a ver, a ver. A ver. La ya que opianga, mía cruda sorte, y que suspire la libertad. Perdón, me quedé. ¡Bravo! Es impresionante. ¡Muy bien! nos amó que es muy bonita como Beder, preciosa que es señora, porque tiene su marido si, si está el marido ahí está el marido que vino acompañada por su marido y que aparte ella en su vida ha tenido muchos problemas por este motivo de elegir ser quien sos por que tus padres eran pastores tuviste muchos inconvenientes dentro de la religión Isabela, con fuerza para adelante sos una luchadora la vida es para pelearla te quiero agradecer porque hoy este fue un fin de semana muy especial tenemos muchas cosas pero queremos que vuelvas y gracias por tu tiempo y gracias por tu experiencia gracias a ustedes que Dios los bendiga a todos después quiero que se comuniquen con Martorell que hay algo preparado para vos por favor dame clases de canto de baile de baile Martorell no la invites a ese lugar no, a ese lugar no, no Isabela está casada la señora está casada muchísimas gracias un beso al marido gracias chicos gracias Dios atención Dios te vemos tan lindo con esa boina que la gente me preguntaba che la boina de Dios ¿cómo la puedo conseguir? eso gracias a mi amigo a mi amigo Gustavo que ayer se copó y durante la mañana me realizó estas boinas que tienen diseños exclusivos y ahí está la página web en pantalla para que se puedan comunicar y también tiene la cuenta de Instagram para que los puedan seguir a Gustavo son todas artesanales no es una fábrica es todo cocido a mano todo profesional todo muy artesanal arroba boinas gatsby ahí los pueden seguir y también está la página web así que un beso impresionante impresionante que están espectaculares perfecto Dios atención antes de hacerle los compromisos comerciales que hay hoy ¿saben que hoy tenemos cierre musical? no no en serio en serio señoras y señores hoy aquí en vivo en el rum rum del espectáculo Adrián y los dados negros no dámelo un poquito en breve ya está llegando Adrián vamos a estar haciendo un repaso por su carrera mirá lo que dice Adrián tantos años trabajando en el medio un talentoso dame el tema Pato que me gusta escuchá 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 a ver como dice la 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 de la época de Espiritas a mí la 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 época de Olmedo no la 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 este señor que le sentimos mucha mucha esta admiración Adrián y los dados negros y parece que se trae una sorpresa Adrián ¿eh? 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 en breve en breve aquí en el rumen del espectáculo tantas cosas pero ahora un poquito de dulzura ¿sí? atención mirá lo que es feeling mis amigos de feeling mirá lo que es este chocolate ¡ay! de alcohol marroco ¿viste? marroco el bombón bueno el relleno de marroco y bañado con chocolate ¡rífico! atención lo podés comprar en la página de internet o en todos los kioscos del país si lo compras por internet te lo llevan a la puerta de tu casa ¿viste? con la pandemia lo compras y decís bueno quiero 3 cajas 2 cajas 20 cajas lo que quieras y te lo llevan felport.com.ar y recordá que si es chocolate es ¡Felport! muchísimas gracias mis amigos de estanterías claro que sí fabricastanterías.com.ar ahí tenés que llamar al teléfono que figura en pantalla 011-4504-6493 si compras de contado tenés un 10% de descuento vas a ingresar a la página mirá ingresemos mirá lo que son estas estanterías mirá 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 lo que es impresionante soportan 3000 kilogramos 4000 kilogramos podés armarte en el supermercado autoservicio kiosco entra ya a fabricastanterías .com.ar muy bien miren sorpréndanse estos perros que vamos a ver ahora por algo están fuertes son perros potentes potentes vitales estoy hablando de laboratorio jambier que siempre tienen el mejor consejo para vos mirá laboratorio jambier presenta dos nuevos productos para la salud osteoarticular de tu mascota cartílago forte CD con antioxidantes de última generación cúrcuma longa y resveratrol cartílago senior con el agregado de vitamina E y chía como fuente de omega 3 para caninos de edad avanzada laboratorio jambier innovando en salud veterinaria se enteraron que viene Adrián y los dados negros ya lo dije en breve aquí cierre musical de Adrián y los dados negros atención dame platita cuántos queremos plata queremos plata y una vez que tenés plata en el bolsillo así bueno qué inversión voy a hacer ahora la mejor el lanzamiento mundial que hizo el mundo del espectáculo te quiero presentar esta empresa que es gigafam dámelo a pleno para que la gente entienda de lo que estamos hablando este producto maravilloso atención es gigafam es un monitor y controlador inteligente de calidad del aire y sensor de dióxido de carbono ideal para supervisar y optimizar la ventilación en ambientes cerrados se puede aplicar tanto en casas industrias oficinas controla la velocidad de un ventilador y maneja también los conductos de entrada y salida tenés todos los datos en pantalla mirá lo que es este producto es maravilloso a ver pasando en limpio chicos vos ponés este aparato en tu lugar y te purifica el aire fíjense lo importante que es gracias a mis amigos de gigafam muchas gracias muy bien y hay una foto que quiero que le quede grabada para cuando pases ahí ya sea en el auto caminando mirá lo que es el frente de este negocio ahí está Richie Joyeros atención esto queda en Avenida Alvear 1882 esto es en Recoleta atención Richie Joyeros compramos oro alhajas relojes de alta gama brillantes monedas extranjeras antiguas todo a precio internacional frente a este hoy